RECORRIDO PARANORMAL 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 Esta noche viene algo muy interesante, sobre todo en la cuestión de búsqueda de energías malignas, estoy segurísimo. Y agradeciendo a nuestros patrocinadores, Funerales Reina, Gusto Culposo, Cervecería Gusto Culposo ahí en el callejón de San Francisco. Transmisiones automáticas El Flaco. Sombrerete mágico y de igual manera a novedades de lo que está atiendo oficial de recorrido paranormal. Beto, pues, ¿qué te parece? Bueno, antes que nada, también agradecer que esta noche nos acompaña el buen Maestro Briones. Mi querido profe, déjame nada más voltear aquí la camarita. ¿Qué viene para esta noche, profe? Digo, tú ya estuviste aquí con Beto, ya ustedes vivieron realmente situaciones que de alguna u otra forma los pusieron literal con los nervios de punta. ¿Qué consideras que ahorita ya de forma nocturna vamos a toparnos? Cristian, Beto, buenas noches y a todos los seguidores un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Y les pido de favor que compartan esta transmisión. Bien, lo apuntas, Cristian. Yo creo que se van a venir cosas muy fuertes, muy interesantes para que estén todos al pendiente. Lo comenta Beto, hay ataúdes expuestos. Algo que nos sorprendió ya cuando terminamos del recorrido urbano, vimos en unas donde había manchas de sangre recientes. Aquí vienen a ser hechicería o brujería, pero de la fuerte, porque traen animales, aquí mismo los matan y hacen los trabajos. Incluso ahorita que escuchaste pasos, atrás de aquí, más o menos de la espalda de Beto, alcancé a ver una sombra. O sea, si te diste cuenta que volqué para acá, yo creo que no se alcanzó ahí como que a captar porque está la lápida. Y, bueno, pues ojalá, ojalá y obtengamos demasiadas evidencias porque este cementerio tiene muchos años y resguarda muchas, muchas cosas. Cristian, Beto, un saludo a toda la gente que está sufriendo ahorita por lo del virus. Les mandamos un fuerte abrazo, incluso a los hermanos de allá de por Panamá. Y un saludo muy especial y un abrazo para Sasha Garcés. Bueno, pues Beto, creo que es momento de arrancar esta investigación y, pues, tú ya conoces este sitio. Voy a cederte la transmisión porque estoy seguro que tú ya ubicas más o menos los sitios fuertes de este camposanto. Y yo creo que es momento de que arranquemos, ¿te parece? Así es, Cristian. De hecho, con el agrado de siempre estar transmisiendo con ustedes y empezar la investigación, nada más si decidimos... Escucho voces, pero no sé si son de afuera. Bueno, realmente mostrarles esto que queda de la entrada principal que fue construida a los inicios de este cementerio. Se habla que fue entre el año de 1800. Entonces, todavía se mantiene en pie la construcción. Solamente es el, podría decirse, el arco de la entrada principal, que obviamente fue el original para la construcción de este camposanto. Pues vamos a iniciar, Cristian, profe, esta investigación nocturna que la gente nos pedía. Mucho bien, ¿sí? Esto pues se pregunta el profe, nada más que hay que tener mucho cuidado con las arañas que están, que hay muchas en este sitio. Sí. Es que es un cementerio un poco descuidado, Cris. Me imagino que también por la antigüedad. Gracias a toda la gente que está compartiendo la transmisión, es bien importante que lo hagan, Cris. Y procura no pisar las tumbas, porque luego se nos enoja la gente y saben que lo hacemos con muchísimo respeto esta investigación. Vamos a ir a lugares, Cris, que bueno, el profe ya estuvo conmigo, que nos sorprendió, sorprendió bastante, porque encontrarte expuesto, expuesto a los cadáveres, pues la verdad sí impresiona. Hay que pedir a la gente que está en la transmisión en vivo que nos ayude, compartiendo, por favor. Compartiendo esta investigación. De esos camposantos que de verdad dan miedo, Beto, el hecho de que literalmente las tumbas están encima una de otra, altas, que te hacen sentirte encerrado. Eso, créeme que a mí me aterra este tipo de camposantos. De hecho, acabas de dar con una palabra muy correcta, Cristian, es estar como encerrado, como que te atrapa el mismo camposanto, en serio. De hecho, imagínate, o sea, aquí te sucede algo, ¿cómo sales? O sea, el riesgo de lastimarte, de caerte, de no poder escapar, ya lo hace muy arriesgado. Así es, Cris. Tienes que decir que si quieres, llévate esta, para que puedas cambiarla a la luz azul cuando necesites algún tipo de lugar que consideres que es fuerte. Está caliente, ¿verdad? Sí. A ver, hay que llegar a esa tumba. Un golpe, güey. Sí, sí, sí. Fue aquí, ¿eh? Fue aquí cerquita. Aquí, 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 de hecho, aquí al ladito. Pero, ¿sabes qué? Como si fuera dentro de la tumba. Como si el golpe viniera adentro. Así fue como se escuchó, ¿eh? Lamento. Pero, a ver, así extend... Uy. Eso no es un perro, ¿eh? Eso no es un perro, güey. De nuevo, ¿eh? Pisados, güey. Como que, como si pisaran las hojas secas. ¿No se vino el helador, ¿eh, profe? No, no se está cuidando la puerta. Él no se está cuidando la puerta. Se empezó a sentir pesado el sitio. El ambiente. No, lo extraño la experiencia del golpe que se escuchó aquí, Cris. Sí. Vamos a mostrarles. Es bien complicado poder pasar por las tomas. Porque están super pegadas. Pero vamos a una de las más... Cuando vayas a cambiar la luz azul, la más avisa de para yo apagar esta. Sí. Que tú te quedes con... Con luz azul. Más representativas. Esa debe ser una tumba super activa, ¿no? Sí, Cristian. Y es que hay un dato... La luz, Cristian. Ahí está. La gente me está diciendo de unas letras, Cristian, pero no sé a qué letras se refieran. ¿Aquí? No, me refiero a la transmisión. Es que te digo que... Dice que hay como una... A ver, profe. Una traducción, pero... Profe, ¿puedes monitorear la transmisión? Que comenta la gente que al parecer se ve la transmisión, pero que... Como si estuvieras con subtítulos, güey, como traduciéndose. A ver si es cierto. Hay que comentar a la gente que traemos esta luz... Esta luz negra, Beto. Porque esta ayuda a resaltar situaciones paranormales, sombras. Sí. ¿Sí? Sí. 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 Oye, sí. Fíjate que sí es cierto. Pero se me hace que Facebook solito lo puso. Cristian, como están los en vivos, ahorita en la actualidad están siendo vistos por todo el mundo. Acá no van, Mel. A lo mejor hay que configurarlo, pero sí. Es que no depende de nosotros, eh. Bueno, la gente que nos está viendo en este momento, no sé si Facebook lo haya hecho directamente. Nosotros no configuramos nada. Ya. Ya. Ya lo he decidido. La gente lo puede quitar, Beto. Sí, ya lo están quitando. Coméntales que aprieten la pantalla y del lado derecho superior aparece un cuadrito de texto. Bueno, es que también la gente está comentando en el en vivo, Chris, que algunos desaparecen, a otros no. Dice, por ejemplo, caros, cada uno lo puede quitar. Ah, ya dicen que muchos que ya comentarás que aprieten la pantalla. No, eso es lo que ya dijiste. Sí, está como traducción. No, es que no es configuración que tú hayas programado, me imagino que es Facebook. Porque, como te digo, talos en vivo están a todo. A raro, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Ok. Bueno, vamos a meternos nuevamente a lo de la investigación. ¿Qué te digo, Cristian? Les quería mostrar esta tumba que también el profesor no conocía. Donde esta imagen de una mujer que está como sentada, nos habían comentado que había una estatua de un perro y que ese perro se movía. No supieron qué pasó con la estatua y nada más de repente desapareció. Pero ellos decían que el perro se movía. Estaba, yo me imagino, que a esta altura donde está el nopal. A ver, así puede ser luz blanca para que puedan ver. Ahí está la imagen de la mujer. De hecho, dicen que se escucha a una mujer, que los lamentos de una mujer. Lo mismo que vimos hace un ratito, escuchamos más bien hace un ratito. Tú dices, ¿para dónde seguir? Sí, este... Vamos a la parte donde hay ya demasiada basura. De panteón. Y que se ve como su vida derrumbado y hay muchísimas, muchísimas cajas afuera. ¿Se sigue viendo la producción? No escuché. Qué extraño, creo que nos había pasado eso. A ver, no me echan después de parar. Bueno, el gusto. Sigo escuchando muchos gritos. Mira, por ejemplo, este taot, Cris. Ay, ay, ay. Supongo ya fue exhumado, ¿no? Es una exhumación. Pues sí, dicen, pero debería de haber una zona para exclusivamente estuviera en estos ataúdes. Y vamos a otra donde está uno que, pues a mí me dejó, pues, hasta sacado de onda, Cris. Porque está como enterrado a la mitad y la otra mitad por fuera. Hay que tener mucho cuidado donde pisamos, güey. Porque sí se dice mucho de la brujería en este camposanto, ¿eh? Un saludo muy especial a Sandy Maya, a Ivonne Maldonado, Maribel Maldonado, Claudia Zanabria. Siempre pendiente de esas transmisiones, al párroco Martín Hernández. Ve, ve esto, Cris. O sea, profe, ya lo tengo. Ah, caray, tú, güey. Ah, está salido del... Sí, está la mitad, una más enterrada y la otra. Está súper duro. No, pues es que está prácticamente con el escombro encima. No sabemos por qué estén varias tumbas así, Cris, pero... Ah, sí. Hay algo más, hay algo más sorprendente y que... Obviamente lo hacemos con muchísimo respeto. Nosotros no fuimos los que provocamos eso. Solamente estamos mostrando lo que nos estamos encontrando en este cementerio. No otra cosa. Vamos, déjate, déjales muestro, por favor. Sí. Ah, no, pero es para ellos, güey. Es para ellos. No, 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 o sea, la configuración de tu celular no tiene nada que ver, güey. Uy. Ay, no, pues. Vale. Ahí dentro, güey. Allos a mentas. Sí, pues, con mucho cuidado por aquí. Si les gusta de mostrar toda la gente, todo lo que hay ahí adentro. Todo, todo, todo. Ah, ¿lo agarro? Sí, por favor. Es de abajo, porque no se vaya, aunque se mueve la palanquita. Pero fíjate, esto nos habla de una tumba, chavos, súper antigua, porque de hecho es todavía, es un ataúd completamente hecho de madera, güey. De lo que hacían antes. O sea, exacto, estas tumbas parecidas a las del saucito son de 1800, ¿eh? O sea, este panteón sí tiene más de 200, por lo menos más de 200 años sí tiene. Sí. Estas lápidas son con las que nos topamos igual en el saucito, lápidas de madera, o sea, literal. Todavía hay ropa, mira, es vestigio de la... ¿Dónde está el hueso? No, no, eso, mira. Es cierto. Eh, lo mando. Pues la gente sigue preguntando que por qué hay subtítulos. Queremos comentarles que eso no tenemos nada que ver nosotros. O sea, nosotros iniciamos la transmisión normal. No sé si ustedes directamente en sus teléfonos, bueno, por ahí comentaban que en los tres puntitos que están a la derecha, creo, pueden literalmente desprogramar, ¿verdad, Beto? Sí. Desprogramar los subtítulos, pero bueno, inténtenlo, por favor, porque aquí a nosotros no nos aparece absolutamente nada. O sea, nosotros tenemos la transmisión prácticamente limpia. Ah, mira, ya, la gente, ya lo quité, muchas gracias. O sea, la gente es la que debe desconfigurar. Digo que a lo mejor es una cuestión de Facebook, Cristian. Ajá. Ah, y es que mira, Beto, hasta el fondo. Sí, ya, no, ya lo... Está el, el... No, 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 está el, el... O sea, el nombre de la persona cuando murió. Qué extraño. Está por dentro. Sí, güey, o sea, aquí no está por fuera, está por dentro. Mira, súmate. O sea, qué extraño. Nunca había visto yo una lápida así. Y es que mira, profe, nosotros... Había, había aquí algo, profe. Ah, ya no estaba. Ya no estaba, güey. ¿Qué había? Como que era trabajo, ¿no? Sí, era un trabajo. Ah, en serio? Sí, güey, aquí estaba, güey. Aquí estaba. No, tú ya alguien lo vino a... A retirar. ¿No sientes como que te están tocando la cara, güey? Ah, güey. Yo sentí que me apretaron la nariz, güey, neta. Toma. Te regreso a la transmisión, Beto. Mira, dice ahí Martín Vega. Ok. Sí, 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 es lo que te digo que... Sí, que... Me imagino que a lo mejor hay gente... Viéndonos en otro país donde... Bueno, Martín Vega, la persona que está escribiendo ahí para todos ustedes, es nuestro productor. Y él es este... ¿Qué pasó? Agárrala. Nuestro productor. Y les está comentando cómo desactivar los subtítulos en su transmisión en vivo. Se siente horrible, güey, eh. Hay gente de la ciudad de México, de todos los estados de la república que están viendo esa transmisión en vivo, Cristian. En serio, no sé si tú estés igual desimpresionado que el profe y yo, porque... Sí es peculiar el cementerio, eh. Es que esa luz logra levantar como las sombras. Vamos a mostrarte otro de los lugares pesados y fuertes del cementerio. Yo empezaré por acá atrás, profe. Para mostrar... Vamos a empezar por de este lado. Ah, para verlo de la sala. Ajá. Que... Que sí está... Bien raro. Sí, Cristian, es que aquí es... Si era... Burrita, pantón de mezclilla. Porque hay mucha maleza, güey. Sí, güey. Me está picando. Ya se metió al tenis varias cosas. Me están picando. Saludos hasta Mesquitic. Mira. No manches. Todos los féretros están expuestos, güey. Sí, güey. Pero mira. Dame chance con la luz. Lo que se nos hizo raro a mí, el profe, es... Ay, güey. Es un objeto. Es un objeto. Como que alguien se metió, güey. Porque... Escuché demasiado cerca un silbido. Mira, güey. Esa es la barra, ¿no? ¿Esto la barra? ¿No se metió en las casas? ¿La otra lámpara? ¿Esa que traes? Aquí. Puede apuntar hasta... Nada más este... Ándale, ¿sí? Esa punta hasta... No, no, no. Así. Ándale, nada más así. Apunta lejos, güey. Pues, no. Fíjate que está todo... Bueno, estamos seguros. Entonces, vamos a... Lo que estabas mostrando, güey. Ah, tengo que... Se nos hizo bien, güey. Mira, pues, por ejemplo, aquí está... Eh... Pues, la caja de madera, güey. Está expuesta por... Lo que se nos hizo extraño fue esto. Esta sangre, güey. Esta sangre. Ah, eso sí, sangre, güey. Sí. Muchísimas, güey. Por supuesto que es sangre, güey. Una cosa es como si hubieran sacado... Alguien así... Pero reciente, güey. Sí, güey. Sí, tiene poco. Esa es sangre, güey. Sí, está fresca. Yo creo que unos... Quince días, solo mucho. Y es donde... Donde trae el animal. Bueno, aquí golpearon, güey. Hay que tener mucho cuidado porque hay restos humanos, güey. Aquí golpearon, güey. Por supuesto que me acerqué demasiado. Hay una... Ahí está la mandíbula, güey. A ver si quieres, demuestras en las, Cristian. Allá está la mandíbula. Esto es más cerca de ahí, güey. Y aquí sí es importante hacer algo, profe. Miren, allá al fondo. No sé si alcanzan a... Esa es una liberación fuerte para aquí. Para que suelten el... Ah, pero con el fuego. Todo va. Aquí hay que hacer algo importante en cuanto a liberación, Cristian. Porque es un sitio que desafortunadamente... Quiero pensar que el mismo Pirul destruyó. Y las personas que se dedican al trabajo de magia negra, profe, aprovechó eso para venir a clavar sus trabajos. Sí, porque el Pirul es neutro. El Pirul jala las energías tanto positivas como negativas. Y lo pueden utilizar también para hacer el mal. Es una hierba que se utiliza comúnmente para barrer a la gente, para sacar la energía. La persona que está en este ataúd, está un poco mumificado. A ver. Asomate, güey. Métale, métele bien el... No mames, mira, güey. Está una parte mumificada. Mira, Cristian. Los huesos aquí, güey. Ah, están afuera, güey. Con razón, güey. Aquí está fuertísimo, güey. Es lo que le estamos explicando a la gente que debemos de hacer algo. El profe debe de hacer algo. Están los huesos aquí afuera. ¿Sabes qué? En el piso ya hay veladora. Sí, ¿a la profe? ¿Yo? Sí, aquí. Y abajo. Ay, cabrón, me doy la pata, güey. ¿La verdad? A ver, profe, quiero ver así hago. No sé si... Y así se alcanza a ver. Así, güey. O sea, parece como si estuviera mumificada. Sí, te digo que pareciera que está mumificada, güey. Sí. Nada más que no me... Las sombras no me permiten ver hasta allá. O sea, no... No alcanzo a mostrar a la gente, güey. A ver, con esa, con la tuya. Sí, nada más con esa. Ándale. No mames, güey. Sí, Martín. Dice Martín que aquí hicieron un ritual. Sí, güey. La neta se siente, güey. Oye, de verdad que qué fuerte es la sangre, güey. Por los huesos que se dan todo, güey. ¿Sabes cuáles son los rituales muy conocidos en este tipo de lugares que están expuestos? La gente viene por protección, Beto. ¿Habes cuenta que agarran un pedazo de hueso? Invocan a el alma de... El alma que está, los dueños de esta samenta y le piden permiso. ¿Para qué? Para llevárselos y para que les sirvan de protección. Eso es muy común en este tipo de cementerios donde sale expuesto. O incluso hasta los abren. No, yo me siento raro aquí, güey. No sé, profe, Cristian, donde podamos hacer algo que pueda ayudar y beneficiar a esto, güey. Porque, o sea... ¿Aquí puedes dejar una veladora y hago un ritual rápido? Yo te voy a decir, aquí yo creo que fuego nada de eso. Yo creo que aquí tiene que ser una cuestión más como de oración. Donde, o sea, algo que tú puedas hacer recibe, porque, o sea, el hecho de que haya huesos expuestos que literal, pues, bueno, el cuerpo... Aquí prendería, güey. El cuerpo de esto. Sí, no, yo creo que... La hierba seca. Y de hecho, ¿sabes qué, profe? Hasta por respeto, yo creo que aquí más que realmente invocación o la cuestión de buscar que las energías se manifiesten con fuego, es más como de oración, de respeto, liberación, exacto. Yo creo que va por otro lado. Sí, aquí la cuestión es de que la gente libera estas almas que tienen como prisioneras que les sirven para, uno, para hacer el mal a otras personas o simple y sencillamente que se las llevan. Aquí la cuestión es que los suelten y para que ellos descansen. Pues déjale eso que traes, profe, yo creo que sí, sí vale la pena, güey, porque probablemente también ya no haya familiares que puedan responder por ellos, güey, y sabemos que cuando te van a enterrar a ti en un cementerio, pues es para la eternidad. Por eso la gran mayoría de los cementerios utilizan la palabra RIP, esa perpetuidad. Se siente bien pesado, güey. Gracias, güey. Lo estás haciendo tú, profe, lo estás haciendo tú, o sea, el mismo trabajo que estás haciendo. Está probando eso. Profe, ¿qué fue eso, güey? Pero... Fue en el ataúd. Fue en el alfato. ¿En la madera, güey? Sí, fue ahí, güey. Sí, pero ¿dónde más iba a tronar, güey? Eso fue en la madera, güey. Güey. ¿Qué pedo? ¿Viste una cara, güey? ¿Aquí, güey? Yo qué sé, era una cara. ¿Una sombra? Bueno, yo no vi si era cara o no. Yo sí, yo sí, una cara. ¿Ahí al fondo? Sí, güey, sí, sí. Como si pasara una sombra de izquierda a derecha, güey. Eso fue lo que... A ver, profe, termine esto rápido nomás, para no exponernos. ¿Sabes qué? Beto, yo creo importante ir a la entrada, güey. Que a mí me da un poco de temor. Que, o sea, no todos saben que estamos aquí y que nos puedan hacer daño. Pero ahí está el velador, güey. Pero lo que me preocupa es que estamos muy expuestos, sobre todo en las bardas, para que se brinquen y nos puedan lastimar, güey. Eso es lo que a mí me apura un poco, güey. O continuamos. Nada más que cabe el profe aquí, vámoslo luego, güey. O sea, que cabe poner la veladora, güey. Sí, hay que comentar. No vamos a terminar la transmisión. Solamente vamos a percatarnos de que todo esté bien, porque yo ya escuché varias cosas por fuera, güey. Y no nos vaya la gente a hacer daño, güey. Las bardas están bajas, güey. Eso es lo que me apura un poquito. Aparte, ahorita ya tuvimos esta llamada de atención, güey. Ese golpe viene de ahí. Y aparte vimos la sombra, profe. Ahí viene alguien. ¿En serio? No, no, no se escuchan. Aquí vienen platicando, güey. No, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, a la Virgen María, pido que liberen estas almas que están sufriendo. Estas almas que se las tienen prisioneras. Escuchen, profe. Los perros cómo se alteraron, güey. Caput mortum imperitivin. Dominus per vivus et revotum serpente. Cherub imperitiviti. Dominus per adam jod. Shabbat. Aquila erranis imperitiviti. Dominus per alasturi. Serpentes imperitiviti. Dominus. Tetragrammaton. Orangelum et leonemi. Michael, Gabriel, Rafael y Anael. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pido la protección para todos nosotros. También para los seres y entidades que están en este lugar. Que los liberen. Que no los tengan como prisioneros. Que puedan descansar en paz. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Serpeto imperitivitivitubus. Tetragrammatum. Bichael, Gabriel, Rafael, Anael. Miren el aire. Los perros, güey. Los perros no estaban así. Es un balazo. Es un balazo. Vamos a ver, profe. Ve, deja eso ahí, güey. Por eso les decía que hay que tener cuidado, güey. Eso es un balazo. Vámonos. Se queda hasta... Vamos nada más a ver que todo esté bien. A la entrada, güey. Asesoramos de que todo está bien. Y ya regresamos. Continuamos con la... ¿Escuchas el aire? Vamos, güey. Güey, 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 güey. ¿Qué, qué? Echaron una luz, eh. Una lámpara ahí adentro. A ver, profe. Vamos, vamos. Es una lámpara, güey. Te lo juro que... O sea, que alguien se metió. Alguien se metió, güey. Te juro que dio una lámpara aquí y se quita. Ay, güey. Aventaron una piedra. Te dio un golpe. A ver, profe. Vamos a ver. Esqueleta, llame. Sí, mira. Están allá afuera, güey. Porque está tan bien que estoy pensando, caral. Que si vamos, vamos a alterar a la gente, ¿no? Sí. ¿Nos la rifamos, güey? ¿Continuamos? Gracias, Dani. Gracias. Sí, vamos a continuar. Mira, güey. Pues estamos expuestos. Siempre estamos expuestos a esta onda, güey. ¿No regresamos, no? ¿Por acá? Sí. Pero ahora vamos del otro lado para que le mostramos a... a Cristian eso. Es que es un cementerio ya... ¿Ya sabes qué? Encimado de lápidas. Encimado de... de maleza. Y es bien complicado poder caminar sobre él. Seis bien. Sinflete ver, güey. Sí. Sí. Así que hay que tener cuidado. Así que hay que tener cuidado. Este es otro, ¿verdad, Beto? Es el mismo, ¿no? Sí, es el que sale. No, no, este es otro. Ahí está bloqueado. Sí, por supuesto, este lo es. Mira, Beto, se me hace que eso es un trabajo. El frasco que está ahí adentro. Tiene como una carta. Ah, sí, güey. Es un trabajo. Se parece que estaba en el otro, ¿no? Sí, este es un trabajo y... Lástima que no... No, no se puede sacar. Está complicado. A ver, a luz, a ver, Cristian, porque la gente no lo vio, güey. Claro. Ahí, el bote que se va ahí al bote. Sí, de hecho, aquí está. Es ahí. Ah, sí, se escucha algo. Lo mismo que escuché. Mira, Gris. No hay nada ahí. ¿No? No. Ven. Esto es lo que también de repente te sorprende bastante. Que descubrimos este cráneo. Porque el profe se acercó y sintió que alguien, el que lo tocó, ahí está. ¿Dónde? Aquí está. Pásate por acá. Pásate, cabrón. ¡Ah, la madre, güey! Aquí está. Es que es una lápida, güey. Ya está buscada, güey. El profe se acercó aquí, güey, para ver qué se veía ahí arriba, güey. No, está totalmente... ...agarrado, güey. ¡Guau! Decido malo, ¿no? Que una mujer dijo, pállense. Paso. Aquí está el cráneo. Sí, güey. De hecho, está... ...boca abajo. Sí. Sí, boca arriba. Boca arriba, sí. Boca arriba, perdón. Es impresionante. Te digo que lo descubrimos que el profe se acercó aquí. Y sentía una mirada muy pesada. Y me elegía. ¿Viste lo que está ahí enfrente de ti, güey? Mira, es este cráneo, güey. No, no, macho. Es ahí demasiado... ¡Ay, güey! Es el tarañota. Cuidado, güey. Una viedad negra, güey. ¡Ay, no, macho! Es peligroso así, güey. Fíjate que la... La gente sigue diciendo que... Cris, la gente sigue diciendo que se escuchó una voz de mujer que dijo, váyanse. ¿Tenemos suficiente alcohol para hacer algo grande, güey? La bronca es que es donde. Es que es donde, güey. Es que no quiero hacerlo en la tierra, güey. Mira, vamos al descanso. No le veo caso en la tierra. Vamos al descanso, güey. Me siento que me vienen tocando. Mira, güey. O traigo telarañas. Sí. Sí, traigo. Escucha, escucha. Golpe. Sí, sí, sí. Escucha. Oye, golpe. Cuidado con esto, chavos. Morgullos. Como si estuvieran platicando. Uy. Ay, no, güey. ¡Ey! Son murmullos. Es gente, güey. Que está aquí adentro. Mira. No se muevan, no se muevan. Sí. Es gente, güey. Son muy güey. Aquí hay gente, güey. De este lado. ¿No pierdan algo? Como una botella. No nos vayan a lastimar, güey. Uy, güey. Los perros. Como si se les estuvieran pegando, güey. Anday. Se me da temor que nos vayan a lastimar. Se me da temor. Mira, ahí está el descanso, güey. Uy, güey. Cuidado, cuidado, güey. Es que no sale bien, güey. Hay que tener mucho cuidado. Uy. Uy. Sí, ya se metieron, Beto. Vamos para allá. ¿Qué, güey? Vamos, vamos, vamos. Sí, ya se metieron, güey. Sí, hay gente. Se escucha que estuvieran aquí adentro, güey. Ya te dije, güey. Sí. No, ya vamos a terminar mejor. ¿No es el delador? No. Saludo, Portos 25, campeón. Saludos. Sí, sí, es el delador. Bueno, ya se me deja tranquilo. Sí. Es que me tené muy nervioso, güey. Muy nervioso. Pero hay que recalcar algo, Cris. O sea, en serio. Se escuchan muy alejados los perritos. Sí. Como que los están maltratando. Como si les estuvieran pegando. Me gustaría hacer algo aquí, Cris. Pues yo creo que iba a hacer un círculo. Vi como una bruma, güey. Al fondo. Por donde se ve lo brilloso. Nomás dile que dé chance, profe. Yo creo que sí sería ideal hacerlo aquí en el descanso, Cris. Sí. Que es la última morada donde se viene a despedir de sus seres queridos. ¿Qué, bro? ¿No vas a decir? Sí. Hay que nos dé chance, güey. Hay que todo se escuche aquí, güey. Vamos a escuchar. Sí. O sea, nada más con que nos den chance sin ruido, güey. Porque luego la gente se confunde, güey. Es que para que nos dejo. Hablan de carcajadas de mujer, Cristian. De campanadas. Ahora, voy a... Es que no sé si... ¿Qué será? Si mejor una cruz. Círculo. Un círculo. Tiene que ser círculo. Un descanso. Sí, gracias por preocuparse por nosotros. De hecho, estamos considerando eso. Sin embargo, aparentemente todo bien. Gracias, bro, doctor, por ahí contestar los comentarios. Es complicado leerlos todos. Aparte, estamos súper concentrados con la investigación. ¿Dónde? Se escuchó, no sé si fue un golpe, güey, o algo, pero aquí... Súper cerca, güey. Estoy bien nervioso. Estoy bien nervioso. En nombre de Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo, venimos con mucho respeto, venimos con respeto. A dar luz, a dar un poco de luz a las energías y entidades que lo requieren en este camposanto. A todas aquellas energías que buscan la luz. Son. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se fue formando otro? Gracias por ver el video. Gracias. No, es que sí hay que acabar, porque también es bien incómodo por la parte auditiva. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 viviendo, ahorita se escuchó una voz de mujer literalmente aquí al lado de nosotros yo creo que unos 10 metros hasta el eco se escuchó como si estuviera dentro del descanso donde se acaba de hacer el ejercicio creo que también el tema donde el profe dejó una veladora va a ser un punto importante para el descanso y la luz que se le pueda dar a las entidades que se puedan encontrar en este camposanto, pero demasiado arriesgoso este panteón así es Cristian y bueno agradecerle a toda la gente que se conectó porque estuvieron muy participativos gracias a ustedes, nos estábamos dando cuenta de la supuesta mujer que se estaba escuchando desde el momento que fuimos a donde estaba la estatua de una misma y creo Cristian que eso prolongó que la investigación se fuera adecuando, fuimos a tres sitios interesantes donde estaban los ataúdes expuestos, eso creo que impresiona a todo el mundo y ya cuando llegamos a ver donde están las osamentas pues obviamente también nos deja un poquito intranquilos porque no sabemos que trabajos de brujería se han hecho ahí y obviamente pues le agradecemos al profe que haya dejado esta oración, esta armonización y esta veladora para que si hay algo que quiera trascender pues utilice este canal como camino hacia el cielo no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de nuestro canal de youtube a través de nuestra fanpage en facebook con el nombre de Recorrido Paranormal seguir nuestra nueva sección de Recorrido Urbano que estaremos prácticamente todas las semanas haciendo visitas importantes a sitios obviamente de día saludando a todos nuestros patrocinadores Gusto Culposo Funerales Reina Transmisiones Automáticas El Flaco novedades Lupita y Sombrerete Mágico así es y la verdad es que creo que es un golpe si esto se pone más fuerte bueno agradeciéndoles de verdad que esta noche hayan vivido el terror con nosotros Beto Cabrera servidor Cris Navarro no se pierdan el siguiente viernes en transmisión completamente en vivo una investigación más con Recorrido Paranormal y si me permites Beto mandarle un beso y un abrazo enorme a mi hermana hasta la Ciudad de México que bueno ya creo que fue ayer 3 de abril fue su cumpleaños te quiero muchísimo y bueno estamos gracias a todos bueno pues le mandamos un saludo a tu hermana que sea un fuerte abrazo y además Cristian comentarle a la gente Recorrido Paranormal está tomando las precauciones debidas para hacer estas grabaciones obviamente vamos a lugares donde no tenemos contacto con las personas solamente viene Manuel Cris y un servidor tratamos de no traer a todo el equipo para evitar ese tipo de situaciones claro que queremos que ustedes también se queden en casa para eso estamos nosotros para llevarles entretenimiento ya cuando no sea posible nosotros les vamos a avisar créanme que también tenemos familias que nos esperan en casa y lo que menos queremos es contagiarlos esto fue Recorrido Paranormal donde el recorrido se convierte en leyenda adiós así lo que más es lo que más es lo que más es es que más